Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará Pues no me voy a dormir, para que de los no les pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras, yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Que el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte, dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa te vieron Me da de más, donde guardar este abortito te vas Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos Te extraño de más, y aunque esté muy bien que tú no volverás Con la persona no te atende y no sé qué onda más Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento Más besos imaginarios, más peleo en solitario Yo estoy mal, pero te miento, más de lo que es necesario ¿Cómo le explico a tu diario? Que yo ya me he acabado la vez de dar Yo por llorar canciones que te escribo a diario Quiererte más es imposible, soñarte es involuntario Un amor que es irreversible, no lo borras ni los meses ni los años Yo te extraño, te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario Quieres ser un paladero, te quiero por dentro con cada vuelta Y si tú me quieres no me digas lo contrario ¡Vamos a que me pudo! Hace los segundos que te vi primero Entrégalo todo y quedarme con cero Por sumarle aniversario a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa te miero Me duele, 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 me duele Si me prefieras que te te lo amaro Si yo no te te lo amaro, te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor Y aunque se ve bien que tú me duele, me duele, me duele, me duele, me duele Como pretendo la te teme, no te te amaro No te asiento y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás, yo no te olvidaré jamás No te juro, te quiero y te quiero y te quiero Y por tu culpa te miero No me voy a ganarme, no me voy a dar este amor si tú te vas No hay partida que te es lo de la luz Y yo no te es lo de la luz, no te es lo de la luz Y aunque estés bien, te es lo de la luz Y aunque yo sé que todas estas historias tienen su final Ya no me pido que de ti me olvide, que no soy capaz Como pretendo no echarte de menos, si te ame de más